El Málaga Club de Fútbol, líder de la Liga 1-2-3 en problemas. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos en el canal, bienvenidos a vuestra casa y a la casa de la Liga 1-2-3. Lo primero, antes de que comience el vídeo, siempre os pido eso, que os suscribáis aquí abajo al canal, que es muy rapidito, no cuesta nada, es gratis, no cobro a nadie, así que suscríbete aquí abajo al canal y deja un buen like para seguir creciendo. También te pongo mis redes sociales, arrobasenel98, tanto en Twitter como en Instagram, por si quieres seguir allí más de cerca mi día a día. El Málaga, la verdad es que está en problemas, como os he comentado, el conjunto andaluz tiene poco tiempo, tiene pocas horas para resolver el problema del tope salarial y para resolver el problema que tiene de salida. Necesita salir, o mejor dicho, dar salida a varios futbolistas para poder dar entrada o inscribir a más jugadores. La verdad es que no creo que se puedan satisfacer las intenciones de Muñiz antes del cierre de mercado, porque quedan apenas 96 horas para que se cierre y tienen que dar salida a muchos jugadores con fichas altas actualmente. Cinco casos que podrían ser incluso siete, como son Gonem, Miguel Torres, Tigar, Rosales y Juanpe. La lista de descartes está clara, pero es que son muchos los que quedan por salir, como os acabo de nombrar. Son muchos jugadores en poco tiempo a los que tiene que dar salida el Málaga para poder ir inscribiendo, ir inscribiendo, mejor dicho, que parece que me trago, a los diversos jugadores que tiene incluso ahora mismo en plantilla, porque tiene jugadores en plantilla sin inscribir ahora mismo al Málaga por problemas con el tope salarial, como están teniendo muchos equipos. Ya lo comentaba el otro día que el Málaga podría tener problemas, pues lo comento hoy que el Málaga sí. Efectivamente, tiene problemas y no pocos con el tope salarial. Los rompecabezas no acaban aquí, no acaban con las salidas, porque claro, además de salir, tienen que entrar. Como he comentado al principio del vídeo, las prioridades es ir rebajando con el paso de los días. Esta cantidad de futbolistas, que será complicado para Caminero, la verdad, porque tienen mucho trabajo por delante, porque son jugadores que, bueno, quieras que no, tienes que dar una salida al mercado, y si el mercado no te ofrece esas salidas, vas a tener un problema, y vas a tener un problema gordo, gordo, gordo. Y claro, además no puedes inscribiros, todavía no se han inscrito a Dani Pacheco, a Kone, a Boularuz, a Haksa Vanovic y a Lazen, que esperan su turno para poder debutar de manera oficial en esta Liga 1-2-3, pero que aún no lo van a poder hacer, porque no están inscritos dentro del campeonato regular. Así que claro, de momento tienen que dar salida para poder inscribir estos futbolistas, e incluso si podría llegar algún refuerzo más, que creo que era la intención de Muñiz, pues que esos refuerzos puedan llegar al Málaga Club de Fútbol en las próximas horas, en los próximos días, porque no queda nada para que se acabe el mercado de fichajes de este verano. Y que fichajes que ya están acordados, como era el de Jesús Gámez, pues siguen en el aire, sin hablar de los futbolistas, eso que ha firmado ya, como os estoy comentando. Por lo tanto, hay fichajes firmados que no se han podido inscribir, e incluso jugadores en el aire, como Jesús Gámez, que todavía no han podido llegar al club, por el problema de que no se ha dado salida a todos los futbolistas a los que se tenía que haber dado. Porque claro, mientras que iban inscribiendo jugadores, mientras que iban llegando, se tenía que haber ido también trabajando en las bajas. No se fue trabajando en las bajas, y ahora pues le está pillando un poco el toro al Málaga Club de Fútbol. La verdad es que me parece una situación, bueno, que para resolverla tiene complicación, porque son muy pocos días, muy pocas horas, y mucho trabajo por delante, y creo que no va a dar tiempo ya a realizar las incorporaciones que quiere el club malacitano. Veremos ahora lo que pasa en las últimas horas, e iremos informando en el canal sobre lo que vayamos sabiendo. Bueno, si eres del Málaga o seguidor de la Liga 1-2-3, comenta aquí abajo qué te parece la situación, déjame un buen like al vídeo para seguir creciendo, y suscríbete al canal, que no cuesta nada, hombre, siempre lo pido. Pues eso, lo de siempre, comentario, like, suscripción. Hasta la próxima, chicos.